Hola queridos cocineros y queridas cocineras de todas partes del mundo. Muy bienvenidos una vez más a nuestro canal, a esta pequeña comunidad que cada vez ya no es tan pequeña. Bueno, les agradezco mucho por estar ahí. Quiero hacer esta pequeña introducción a este video que vamos a estar presentando ahora, que es el video de los 160 años de Nueva Albecia, que se festejó en la Plaza de Toros, ahí en ese hermosísimo anfiteatro que estuvo 100 años cerrados y que hoy se abre al mundo como anfiteatro donde vienen a tocar las bandas más importantes de Sudamérica. Bueno, también quiero hacer una aclaración que es que este canal ha sido creado, ha sido creado desde sus inicios para poder difundir la gastronomía nacional. La gastronomía como arte y no solamente la gastronomía, también la pintura, la música, las diferentes expresiones artísticas que tenemos nosotros en nuestro país y eso es muy importante. Así que nada, bueno, echan la aclaración. Les quiero pedir, si pueden, si le dan ganas, si les pinta, que se suscriban a nuestro canal, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder seguir haciendo, creando, buscando contenido para poder darle difusión a nuestros artistas nacionales. Les agradezco mucho por estar ahí y bueno, y sin más preámbulos, los dejo con este lindo video que hicimos aquí en nuestro canal para que ustedes lo disfruten y conozcan otro lugarcito del Uruguay. Muchas gracias. Chau. Bueno, estamos acá en la feria donde vino todo Nueva Galvezia a representarnos acá en el Departamento de Colonia. No, 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 así no va, así no va, así no va. Bueno, y bueno, presentale vos, boludo, presentale vos. Pero metele, metele, por eso, presentale vos. Acá estamos en los 160 años representando a Nueva Galvezia. Exactamente. En la hermosísima Plaza de Toros. Lo mejor que tiene Nueva Galvezia vino a la Plaza de Toros. Claro. ¿No? Y sí, lo mejor. Ah, perfecto. ¿Qué traslado, si vino todo Nueva Galvezia? Si vino todo Nueva Galvezia, a Nueva Galvezia no quedó nadie. Y si está todo Nueva Galvezia, tiene que estar Heidrun, ¿no? Y tiene que estar la mejor cerveza que hay. Tiene que estar. La mejor cerveza de Nueva Galvezia tiene que estar acá. Ah, vos decís que es la mejor. Eh, yo digo que la mejor. Vos decís que es la mejor. Y si no digo yo, ¿quién lo va a decir? Y bueno, nada, Heidrun ya nace, cumplimos cuatro años. Heidrun ya tiene un recorrido, primero en la ciudad y nos fuimos expandiendo. Incluso acá en Colonia nos encuentran en algunos barcitos. Somos una marca que nació de unos amigos. Somos de Nueva Galvezia, laburamos en Nueva Galvezia. Tratamos de hacer actividades para Nueva Galvezia y por Nueva Galvezia. Muy bien. Y bueno, hoy... ¿Qué estilo trajeron hoy para que la gente pueda... Hoy trajimos, para que la gente pruebe, tres estilos, bien característicos nuestros. La Blonde Ale, que es una cerveza rubia, suave, que uno que está entrando en este mundo de la artesanal, es lo primero que prueba. ¿Qué tema es ese, no? El tema del mundo artesanal. Son dos mundos, son dos mundos. Pero el que no tiene reversa. Una vez que entraste, no hay para atrás. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Y la Blonde es la primera que tomás, porque es una rubia suave, fresca, para toda hora, es una cerveza muy rica. Y después vas entrando, ya entraste en ese caminito, vas recorriendo y te vas por una roja. Hoy trajimos una roja, que es una California Common, es un estilo americano. Tiene cositas distintas, tiene alguna nota caramelo. Tiene como otros matices que te van metiendo más todavía en el mundo de la artesanal. Y por último, si uno dice cerveza artesanal y recorre cualquier parte, hoy por hoy, del Uruguayo o del mundo, siempre se va a encontrar con una IPA. Siempre se va a encontrar con una IPA. Una cerveza amarga, aromática, totalmente distinto a lo que es el mundo industrial. Totalmente diferente. Tiene medalla, ¿no? Tenemos una cerveza, gracias a Dios, que sacó medalla. Fue una cosa increíble para nosotros. Que es una Cacao Porter, que hoy no la pudimos traer. Es una cerveza que hacemos bien en invierno. Tiene cacao, como dice el nombre, y tiene frutos rojos. Y eso es una cerveza que si la encuentran o nos piden, generalmente tenemos porque dejamos de hacerla en invierno, pasarla todo el año. Porque la gente nos lo pedía así siempre. Qué lindo. Y eso fue como, lo de la medalla fue, para nosotros es un orgullo, porque es la única medalla que hay en Valdecia a este nivel, o sea, al nivel de cerveza artesanal. Que la lata lo que tiene es que viaja, viaja fácil, segura. Me encanta la lata porque se enfría el toque. ¿La lata la metiste? ¿Viste que vos ponías la lata con un poco de agua, con hielo? A los 10 minutos la está tomando. El metal conduce mucho más rápido. ¡Ah, qué rica! Sí, sí. Ya me voy a tomar una gel de un de esta que ni se sabe. Vamos arriba, sí, cómo no. Sí, vamos, vale. Vamos ahí. Muchas gracias por la nota. Por favor. Mucho éxito. Por favor. Y no se agarren con nadie, no se peleen con nadie. No, nosotros somos pacíficos. No somos gente buena. Primero nos tomamos una birra, hablamos. Somos más de eso. Primero vamos al diálogo. A ver el diálogo, siempre. Dale, vamos arriba. ¿Escuché lata? Quiero un tip. A ver. ¿En papel de cocina? ¿Mojalo? ¿En el aluminio ese? Hedron Tips. Ah, el de cocina, el de cocina. ¿Mojalo? ¿Al freezer? ¿5 o 10 minutos? ¿Escuchá? ¿Escucharon, no? ¿Escucharon cómo va la cobala? ¿Lata, botella? Hedron Tips. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿7 minutos? ¡No, 7! No, no, 7. ¿En serio? 7 minutos. Ah, bueno, la voy a hacer, la voy a decir, la voy a contar. Bueno, la voy a decir, la voy a contar. Claro, ustedes también prueben, primero pidan la gendru, después prueben, y si no siguen a hacer el 7 minutos, le vamos a hacer, le cortamos el hacha. Bueno, acá seguimos recorriendo lo que es la feria, en realidad, la feria que hace como, bueno, la señora que se cruza, hola señora, sí, también, no problema, seguimos aquí, festejando los 160 años de Nueva Albecia, ¿no? De la colonia Suiza, Nueva Albecia. De la llegada de los inmigrantes al pueblo de Colonia Suiza. Bueno, pará acá que hay mucha historia, hay gente que sabe no solamente de queso, sino que esto me gusta. Y lo que pasa es que lo llevo en el alma, o sea, nuestro apellido justamente viene de inmigrante suizo, que si bien de apariencia no parezco suiza, pero el secreto está que el gen suizo lo llevo en mi corazón. Obvio, obvio. Y por eso mis quesitos tienen forma de corazón. Oh, mirá lo que es esto, nada, me quiero matar, mirá, qué hermosura. Contame algo, este, vamos a hablar un poco del producto ahora. Bien, el queso camembert nuestro está hecho con leche de vaca pasta eurizada, a la cual se le incorporan microorganismos que van a hacer, encargarse del proceso de fermentación, y también se le incorporan penicillium candidum, que es el microorganismo, el hongo, por la cual el queso madura por fuera con esa cobertura que le va a dar una maduración centrípeta. Eso es que madura de afuera hacia adentro. Va a ir cortando la cadena proteica cada vez más pequeña hasta liberación de aminoácidos y que le van a dar esos diferentes sabores. También triglicéridos, que van a ser más chiquititos. Entonces eso va a dar la liberación de diferentes sabores y aromas que justamente hacen la composición de este queso más cremoso, una textura más suave. Que al consumirlo, siempre tenemos que tener la precaución de dejarlo algunas horas fuera de la heladera para que él se pueda templar y justamente los sabores, perdón, el frío no encapsule los sabores, sino no vas a percibir esa liberación de sabor y aroma en el pedacito que vayas a degustar. Bueno, acá estamos, obviamente que si estamos en una fiesta de Nueva Alvesia, de Colonia Suiza, tiene que haber chocolate. Es impaltable, ¿no? Es como, está, chao, es chocolate. Y estamos en Extra Black, donde veo que hay muchísimas exquisiteces. Entonces, contame algo de Extra Black y de los productos que hoy están ofreciendo aquí en esta, bueno, maravillosa plaza de todos. Sí, este es súper atractivo del departamento de Colonia, con el cual sentimos orgullo de poder venir aquí a la capital del departamento. Trajimos solamente una muestra de todo lo que hacemos. Nosotros estamos, nuestra boutique de chocolate en Granja de los Fundadores, bien dijiste, de Nueva Alvesia, el departamento. Y trajimos, de los más de 75 productos que hacemos, trajimos solamente una variedad más acotada, pero sí para todo tipo de público, porque tenemos desde las chocolates que son dulces, chocolates semi amargos, chocolates amargos o súper amargos, pero también atendemos a la gente vegana o a la gente diabética también, que precisa chocolates que sean de muy buena calidad. Contame algo, contame algo, porque en realidad, tanto yo como seguramente muchos de nuestros televidentes, no tienen muy claro cuál es el porcentaje de cacao que tiene que tener un chocolate, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? Si el chocolate es muy amargo, la gente no sé cuál es el porcentaje que tiene que tener para que sea balanceado ahí. Te explico, te explico. La gente, hay distinto público. Cambia también la edad de la preferencia de qué tipo de chocolate quiere degustar. Sí. Los niños se van siempre más por lo dulce, bien. Después tenemos las personas que tienen entre 25 y 40 años que son de los semi amargos. Y ya las personas que están de 40 para arriba son de preferencia de productos amargos, pero amargos suaves, porque en Uruguay no hay tanta cultura sobre el chocolate amargo, por lo tanto, están acostumbrados a simil chocolate saborizados amargos, que son de la góndola, por decirlo así. Bien, perfecto. Entonces, esos productos que por ahí mucha gente uruguaya lo conoce de góndola como un producto amargo, nosotros que trabajamos un producto de chocolate tipo real, porque proviene solamente del fruto, del cacao, para nosotros solamente un 60% de cacao. 60% de cacao sería el más amable de todos los chocolates amargos que nosotros tenemos. Ah, verdad. Y de ahí para arriba, si el número va creciendo, sigue siendo cada vez más fuerte, hasta el 73. En el 73% deja de ser amargo y se convierte en súper amargo. Inclusive el 73%, hasta el 96% que trabajamos nosotros, es todo súper amargo. ¿Hasta el 96? Hasta el 96. Entonces, tenemos una variedad, como decía hoy, de 11 tipos. Es prácticamente de fruto, el 96. Bueno, es un producto muy astringente. Es incomible, porque yo he probado el fruto del cacao. Y eso es, es fantoso. Es incomible. Bueno, esto es más amable. ¿Cómo puede salir un producto tan delicioso como este? Esto es más amable, porque el 96 igual tiene un poquito de azúcar, entonces lo hacen más amable. Pero es súper fuerte, astringente y mucha gente no tiene el paladar para poder aguantar eso. Buenas tardes. Bueno, mirá, yo me llamo Marta Viñolo, soy de Nueva Albecia. Hago todo lo que sea reciclado, no se tira nada, se recicla todo. Hago, por ejemplo, por lo sallé de la bolsita de la leche, las lavo, las recorto. Hago estas tiritas así y las tejo. Y después de tejidas, las uso en lo que sea. Este, por ejemplo, es un recipiente hecho con el recipiente del agua y les pongo las tapitas, las patitas son de tapitas de gaseosa y está todo forrado. Después los imanes, estos imanes son con las tapas mismas del agua, de los bidones de cinco litros y todo, todo es reciclado, todo, todo reciclado. Y con los tarritos de durazno, también frascos, no se tira, todo se usa. Estos son los frascos, yo soy una persona que soy diabética y después que me como el dulce, pongo los frasquitos. Estos son tarritos que son de cuajo, también que se tiran, yo los recojo y los... ¿Te sientes bien haciendo eso? Me encanta, me encanta a mí las manualidades, me entretienen. Para mí, estar en mi casa haciendo esto, realmente estoy acompañada, es un deleite. Y yo invito principalmente a toda la sala de casa, que no tiren nada, que todo se puede reutilizar y así hay menos suciedad para el mundo, que estamos viendo todos los días, ahora que estaban hablando que los glaciales, que nos parece que nosotros no podemos, pero contribuimos con un granito de arena, contribuimos. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Moreda, presidenta del hogar Fraunfrein de Nueva Alvesia, del hogar para ancianos, un hogar sin fines de lucro, que tiene 113 años de historia en una colonia suiza. Y bueno, estamos hoy aquí entrando en nuestra comunidad y presentándonos ante el departamento de Colonia y todos los visitantes que tenemos aquí en la plaza de toros. Es una muy buena oportunidad para poder estar involucrados en la comunidad, no solamente de Nueva Alvesia, sino que también del departamento y por qué no, de todos lados, porque hoy realmente es un público de todos lados, muy diverso y estamos vendiendo nuestra exclusividad que a partir de hoy que salimos a la comunidad, sería strudel de manzana y bueno, después tenemos unos pancitos de queso, pancitos de queso con semilla y pancitos de queso naturales, todos hemos elaborado artesanal por una señora allegada al hogar y que nos da para la venta y a partir de ahora va a ser como nuestra exclusividad para las futuras fiestas, celebraciones, tanto en la plaza de los fundadores que se viene el 26 de noviembre y luego en la fiesta de la cerveza, como todos sabemos, 8, 9, 10 y 11 de diciembre. Y bueno, esto, el hogar también trabajando porque como institución necesitamos de la población, ¿verdad? Y bueno, por supuesto quiero agradecer al público presente porque realmente ha colmado las expectativas. Vinimos con un producto para presentarlo y realmente hemos tenido un éxito muy bueno. Nosotras en este momento estamos vestidas de acuerdo a los cantones que representan nuestra colonia suiza, son diversos como todos saben y bueno, estamos representando a los cantones de nuestra tradición. Agradecemos a Mesa Libre por haber hecho la entrevista y poder así, poder difundirlo. Muchas gracias. Y si hablamos de Nueva Albecia, hay cosas que nos pueden faltar, como por ejemplo el queso, el dulce de leche. Eso, el vino. El vino. Y bueno, y una de las cosas que veo por aquí, que tienen un dulce de leche artesanal, totalmente artesanal. El color es, me llamó mucho la atención el color. No estamos acostumbrados a ver un dulce de leche así con este color tan intenso. Así que nada, contamos un poquito de qué viene a la mano, cómo es la idea, cuál es la empresa artesanal de dulce de leche. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en industria de comercio y después cuando dejé, dije, bueno, algo tengo que hacer, ¿no? Entonces un día la receta es de mi abuela, por eso el nombre. O sea, Grossmama es como le decíamos a mi abuela materna. ¿Y qué idioma? Es un alemán, o sea, eran de origen suizo, pero es un dialecto alemán. Perfecto. Grossmama es. Grossmama. Entonces la receta es de ella y bueno, un día empecé, hice dulce y dije, bueno, ¿y por qué no hacer dulce de leche, no? Y o sea, la idea del dulce, además del emprendimiento y tenerlo para como medio de vida, es que te lleve a recordar esas cosas, ¿verdad? La casa de tus abuelos, de tu padre, o sea, eso de antes que ahora la verdad se ha perdido mucho. ¿Hay algo de mito o es cierto eso de que el dulce de leche se tiene que siempre revolver para el mismo lado? Porque si lo revolvemos para el otro lado se corta. No, eso es mito, me parece. Yo no lo revolví para los dos lados. Ah, cuidado entonces, cuidado que no sé si está el mito, ¿eh? Yo eso lo tenía, por ejemplo, en el bizcochuelo, sí. Ven, el bizcochuelo que hacía mi abuela decía, siempre cuando le ponés las claras a lo último tenés que revolver para el mismo lado. Eso sí, pero en el dulce de leche igualmente yo nunca lo hice, nunca revolví a otra mano. Pero nunca se te cortó el dulce de leche? No, nunca se te cortó. ¿Vos sabés que yo hacía dulce de leche y a mí se me cortaba el dulce de leche? No. Y quedaba como granulado, ¿viste? Sí, bueno, hay veces que dice que sí, pero no, la verdad que no, o sea, porque la proporción, ¿viste? O sea, el bicarbonato que se usa es justamente para que no se corte y para darle el color ese característico. Además del azúcar que a medida que va hirviendo también el azúcar le va dando ese color. Pero no, la verdad que nunca, hasta ahora nunca se me cortó. Porcentaje de leche y azúcar para hacer un dulce de leche, bueno, ¿cuánto es? ¿Medio kilo por litro? ¿200 gramos, 300 gramos? ¿Cuánto de azúcar por litro de leche? Por litro de leche son unos 200 gramos. ¿200 gramos? Sí. Y muchas horas de cocción, ¿no? Y te lleva como tres horas. Ahí va. Y se reduce a la mitad, o sea, si vos pusiste un litro de leche, sacás menos de medio de dulce. Bien. No es como el dulce de fruta, ¿viste? Que siempre, o sea, con el azúcar sacás más kilos. Esto no, esto se reduce casi más de la mitad. Así que si nosotros o nuestros televidentes, nuestros queridos amigos, seguidores de Mesa Libre quieren conseguir el dulce de leche Gross Mama, tienen que, se pueden escribir por Instagram, ¿no? Me pueden escribir por Instagram, tenemos una página de Instagram, tenemos Facebook también y, bueno, yo vendo en Nueva Albecia y en algunas zonas hay comercio de Nueva Albecia, pero sí, ¿cómo no? Porque nosotros en realidad les vamos dando tipo pequeños piques, como por ejemplo este, ¿viste? 200 gramos de azúcar por litro de leche, ya tienen un pique que está bueno. Sí, bueno, pero no nos vamos a dar todo. No, todo no, hay secretos de la mamá que no se pueden revelar. No, no, si no, qué gracia. Qué gracia tiene. Yo qué hago después. No, no. Pero alguna información le vamos dando. Algún piquecito. Algún piquecito. Y si lo quieren probar, ya saben dónde encontrarlo. Que te voy a decir una anécdota. Mi abuela siempre hacía un arrollado dulce de leche muy exquisito y, ¿viste? Pedían la receta y el pique es que tenés morir cinco cucharaditas de agua. Bueno, la gente a veces no se lo daba, entonces decían, ay, a mí se me quebró, ¿cómo hiciste? Ay, yo qué sé, le digo, no sé. Eso, ¿viste? Es bien, es bien. Ay, qué grande. La picardía. Esa picardía que hacen. Pero eso lo hacen la mayoría de los chefs, ¿viste? Te tiran una receta y vos vas, la haces igualita, pero no me sale, no me sale. Claro. Yo qué sé. Después está eso otro, que a todo el mundo le sale diferente. Ah, eso sí. Con la misma receta siempre te sale diferente. Pero bueno. Bueno, yo te agradezco mucho por la nota, te agradezco mucho por darle a conocer a nuestra querida comunidad tu dulce de leche y algunos tips para que podamos nosotros intentar en nuestra casa hacer dulce de leche. Lo vamos a intentar. Con mucha paciencia. Paciencia, paciencia. No hay que frustrarse y sale mal. No, no hay que frustrarse. Y el amor que le ponían las abuelas o las mamás en las cosas que hacían, que tal vez antes se dedicaba a uno. Tenía más tiempo, le dedicaban más amor. Es lo más importante, me parece. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte y éxito. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Es una técnica tailandesa, lo que se hace es mezclar una base de helado junto con los sabores que tú elijas, se mezcla con dos sabores o tres y como la plancha está a menos 30 grados, con las espátulas nosotros vamos integrando todo, mezclando todo y lo esparcimos sobre la plancha. ¡Qué bueno que está eso! Es fruta natural, ¿no? Es con la fruta natural y además los ingredientes que tenemos, aparte de las frutas, los elaboramos nosotros, como la nutella, el dulce de leche, la mantequilla del maní, las granolas que son de topping. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Nicolás y Maguié. Bueno. Los materiales que usamos, o sea, las cucharitas y los vasitos son compostables, lo cual incentivamos a la gente que nos den esos tarritos que nosotros los llevamos a casa y los compostamos. Eso. Es bueno. Y en el queso camembert, en Colonia Suiza, ¿hay muchos productores? Porque en realidad no lo he visto demasiado, ¿eh? No, somos algunos productores, sí que hacemos. ¿Son varios productores que lo hacen? Sí, no muchos, pero somos, sí. Ahí va. Estamos, en general, las personas que lo hacemos tenemos una formación atrás que nos ayuda mucho porque realmente es un queso que te requiere de mucha atención y mucho conocimiento. ¿Es más difícil que hacer el Colonia, ponele, o el Damba, o algo de eso? Bueno, mira, yo hace 25 años que me dedico porque soy licenciada en Ciencia y Tecnología de Lácteos y técnico en Lechería y me he dedicado a ayudar desde las empresas donde he trabajado a mejorar justamente los quesos con ojos. Ahí va. Y el queso con formación de ojos es uno de los quesos que a mí más me apasiona, pero es muy difícil de hacer. Ah, bueno. O sea, yo creo que cada uno tiene su impronta, tiene su parte compleja. Pero bueno, cada uno el que elabora su producto lo elabora con tanto amor porque realmente en Nueva Alves y a todos los productores que elaboran los quesos realmente sienten mucho cariño por lo que hacen. ¿Vos sabés que yo te cuento una cosa? Yo hacía queso cuando vivía en el campo, y esto es verdad, cuidado con esto. Yo hacía queso, nunca supe qué queso hacía. Era un queso ciego porque no tenía ojos. ¿Y qué tiempo de sal le dabas, por ejemplo? Ah, no sé, varios días. Si llegabas una semana, era un queso semiduro, más bien tipo semiduro. Un rallado. Un esbrinzo, un... Ah, no, me lo comía, sí, puede ser que a veces quedaba medio duranga, sí. Pero bueno, era el que podía hacer y el que hacía ahí que me salía medio de improvisado. ¿Quieres probarlo? Y bueno, yo capaz que lo pruebo, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Lo probamos? Es suave, sí, un queso suave. ¿Con qué lo acompañás a este queso si tuvieras que acompañarlo con algo? ¿Algún tip para acompañar el quesito? En una picada con ajo, unas tostadas, queda muy rico. Y si no, de postre con dulce de quinoto, queda bien. Y si hablamos de combinar este tipo de queso camembert con algún vino, ¿qué puede ser? Sí, bueno, es muy versátil. ¿Es versátil? Es versátil porque eso depende del consumidor. Con vino blanco va mejor. A nosotros nos gusta mucho con un torrontés, que es una cosecha dulce tardía. Ahí va. Y eso realmente, la conjunción esa queda muy buena. Pero en el caso de los vinos no nos podemos meter porque hay mucha gente que le gusta un camembert o un merlot o algo más diferente. Y también va bien porque le gusta a la persona. Claro, lo importante es que te guste. Entonces no importa. El tema es que te guste. El tema es que a veces hay como algunos maridajes como que se recomiendan, ¿viste? Claro, claro. Nosotros encontramos que el maridaje perfecto para nuestro queso es un cosecha tardía, o sea, un vino blanco dulce, pero dulce natural. Ahí va. Bien. Bueno, vayan anotando, vayan anotando. Ya tenemos todos los piques. Ahora vamos a probar. Vas a probar el quesito solo. Solo. Que te come con la cobertura de moff, justamente. Qué rico que está esto. Qué riquísimo. Está tremendo. ¿Este queso lo puede conseguir la gente a través de Instagram? ¿Ustedes lo mandan a diferentes partes del país? Sí, claro. Lo podemos mandar a donde necesiten. Mi Instagram, que es la red social que manejo para el desarrollo del emprendimiento, es en arrobajonegar.uy y ahí me encuentran en el Instagram. Ahora te voy a dar a convidar. Camembert con mermelada de quinoto que hicimos en casa. Ah, pero acá tenemos todo. Está sacando semillas. Es increíble este queso, por favor. Ah, me huevo loco. Ah, qué delicia vos. No, no, impresionante. Es suave. Hay queso, acá me va a ver más amargo, pero viste, es suave. A medida que va madurando, el bar se va poniendo cada vez más intenso. Y llegado al final de vida útil, se pone muchas veces muy amargo. Pero, bueno, está en un tiempo... Es una buena que queda la combinación con el quinoto, es tremenda, tremenda, no lo puedo creer. ¡Gracias! Entonces, cuando tenemos gente que nos viene a visitar en este colonia maravilloso y que es muy atractivo para otros turistas de otros lugares del mundo, prefieren todo lo que es amargo. Ah, bien. De los amargos más aptos para todo público, como el 60 o hasta el 96, pero varían por ahí. Vamos a decir, la gente que tiene una edad, entonces, de 40 para arriba y que es de Europa o está... Ah, yo creo que soy de Europa. Bueno, de Europa, quiero decir, o que es conocedora de tipos de productos como estos. Claro, entiendo. Son preferentes de que nada, dulce y todo amargo. ¿Qué hay de cierto en eso que el chocolate tiene algunas cualidades afrodisíacas? Sí. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, lo hay. En realidad, el chocolate es un vitalizante, vamos a decir, un estimulante de muchos aspectos y está contemplado a nivel mundial el chocolate como un producto, como un superalimento. Hasta es aconsejado que se consuma de 3 a 5 gramos por día de chocolate. Mirá. Lo que la gente no sabe es que todos esos tipos de chocolates tampoco generan colesterol, sino que son reductores de colesterol. Bien. Y que ayudan también a la calvicie y ayudan como un antioxidante y ayudan como un regulador de lo que es el colesterol en sangre. Entonces, el chocolate, repito, es contemplado como un superalimento aconsejado de consumo, pero tiene que ser de los productos que son de chocolate tipo real que es lo que trabajamos. Por eso, no tienen conservantes, no tienen colorantes, no tienen saborizantes y no tienen estabilizantes de temperatura. Y por eso es que estos tipos de productos se encuentran en tiendas especializadas y no en góndolas. Porque necesitan un cuidado especial y también necesita el cliente un asesoramiento correcto para que pueda invertir su dinero en un producto que está deseando. ¿Cuánto hay que educar al cliente para que entienda o para que conozca o para que aprenda a consumir chocolate? ¿Hay que educarlo mucho al público uruguayo o ya más o menos tiene como una idea bastante clara? Bueno, nosotros nacimos en el 2014. En el 2014 se puede decir que había muy, pero muy poca cultura de chocolate en Uruguay. Desde ese entonces hasta ahora y la pandemia ha ayudado a que las personas estén buscando productos que sean no nocivos para la salud y sí que sean beneficiosos. Por lo tanto, no tiene nada que ver en el transcurso de estos años cómo está el público uruguayo. Hoy el público uruguayo conoce que hay algo que es muy bueno de consumir y que no le genera culpa consumirlo y está bueno hasta que lo consuma. O sea, ese es el tema. Así que por lo tanto, venir a estas ferias que se hacen aquí o catas de vinos solidarias o lugares donde podamos llegar a máximo de público, le damos a degustar algo que por ahí todavía no lo conoce, pero sí encontramos que el 50% de nuestros clientes ya saben lo que es un chocolate real y ya saben lo que es un producto que no genera ningún tipo de perjuicio. Gracias. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo. La gente de Mesa Libre te agradece mucho por tu tiempo, por tu buena explicación de todo lo que está pasando con el chocolate. Nosotros nos vamos a seguir dando una vueltita por esta espectacular feria artesanal y gastronómica que hay hoy aquí en la Plaza de Toros. Con un día increíble. Con un día maravilloso y con él la excusa de los 160 años de Nueva Albecia, porque en realidad siempre es una excusa tener lindos momentos para juntarnos. Bueno, muchachos, seguimos acá en Mesa Libre, seguimos recorriendo la feria y nos vamos a ir a, bueno, a algunos otros emprendedores. Emprendedores no, porque tal gente que ya está puesta, ya tiene su cabeza en realidad y su profesión instalada. En esto, el resultado del amor en realidad muchas veces son estos productos, ¿no? Porque esto no solamente necesita un buen cacao, como dice Fernando, sino que también lleva mucha calidez humana para poder lograr un producto de excelencia. Así que nada, nos seguimos recorriendo. Gracias, Fernando. Y nos vemos en La Vuelta a la Esquina. Gracias. Muy amable. Muchas gracias a vos. Chao.